De hoy 30 de septiembre, como lo marca la Ley de Fiscalización Superior, el señor Auditor nos habrá de entregar el primer informe de resultados de la revisión de las cuentas públicas de los entes sujetos de fiscalización, trabajo en el cual ha estado trabajando intensamente durante estos meses. Y bueno, pues aquí estamos, aquí estamos. Agradezco su presencia, señor Auditor. Igualmente agradezco la presencia de quienes son parte de la Comisión de Vigilancia. A mi izquierda está el señor diputado Rolando González Tejeda, secretario de la Comisión de Vigilancia. Igualmente nos acompaña el diputado Alejandro Ceniceros, del Partido del Trabajo, el diputado Rigoberto Rodríguez Rangel, del Partido Verde y Poliquista de México, así como compañeros del Grupo Parlamentario del PRIM, está presente Norma Treviño y el diputado Héctor Canales González. Gracias a todos por su asistencia. Y sin más preámbulo, le cedo la palabra en este momento al señor Auditor Miguel Sánchez. Señor diputado, muy buenas tardes. Señores diputados, todos. Presidente de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior del Estado, nuestra presencia obedece a cumplir con la entrega del informe, que no es uno, sino 101 informes de las tantas cuentas que hasta el día de hoy han sido revisadas y que de acuerdo con nuestros procedimientos consideramos que ya deben ser puestas en manos de ustedes para que continúe el proceso de revisión que definitivamente ustedes harán. Por lo tanto, bueno, pues en este sobre está el informe y tenemos también aquí los 101 informes que van como anexos de este documento, que en el momento que usted decida y si usted le gusta entregaremos uno por uno para que lo vayan recibiendo. Gracias.